¡Gloria al Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Cuántos estamos orando de una manera nueva? ¿Cuántos? ¡Gloria al Señor! El Señor nos está metiendo en un nivel de profundidad de oración. No te quedes haciendo las oraciones que haces siempre, que repetís hace años. Decirle, Señor, dame un espíritu de oración. Señor, yo quiero aprender, aprender a orar, aprender a estar contigo, aprender a disfrutarte. Y el Señor lo hace, porque a Él le encantan esas oraciones. Así que levantá la mano y decís, no voy a hacer más esas oraciones que vengo haciendo hace años. Decirle, Señor, abro mi espíritu a tu luz. ¡Amén! Muy bien, decidí oraciones celestiales. A partir de hoy, voy a hacer oraciones celestiales. Él prometió responder todas nuestras oraciones. Y estamos viendo este pasaje bíblico, que ya lo tenemos que saber de memoria. Juan 14.13 Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Vamos a leerlo todos juntos? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué es lo que va a ser? Todo lo que pidierais. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Porque si pedimos, Él dice, todo lo que pidierais en mi nombre dentro mío, yo lo haré. O sea, si hay una oración en nuestra vida que todavía no está respondida, ¿cuántos tenemos oraciones que no se han respondido todavía? Levánteme la mano. Muy bien, gloria a Dios porque estás acá. Si hay una oración que todavía no se respondió, es por algunos motivos. Tenemos que conocer esos motivos. Porque la Palabra dice que Él va a responder todas nuestras oraciones. ¿Cuántas? Todas. Y dentro de las todas está esa que hiciste y que yo hice, que todavía no tiene respuesta. ¿Cuántos no tienen respuesta a una oración? Muevan la mano así, digan yo. Ahora, hay una promesa. Y yo tengo que saber que Dios no me miente. Y si Él me dijo todas, son todas. Todas. Decí, todas son todas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué algunas oraciones no son respondidas? Primero, puede ser que no es este caso, porque todos oramos, pero puede ser que no oremos algo. Puede ser que nosotros tengamos un problema, algo para resolver, una decisión que tomar, y lo hagamos en nuestra alma, ¿no? Y ni siquiera hagamos intervenir a Dios en el asunto. No, yo esto lo sé hacer porque yo tengo experiencia en esto, hace mucho que lo hago, así que yo tomo mis propias decisiones, no consulto a Dios. Entonces, si yo no oro a Dios, Dios no me puede responder porque yo no le pregunté a Él. Yo no estuve con Él. Lo saqué de la ecuación. Dije, acá uso mi inteligencia, acá uso mi experiencia, acá uso mi saber. Entonces, Dios está fuera de la ecuación. Esa oración, como no se hizo, no se responde. Porque si no oro, no hay respuesta. Es natural, ¿no es cierto? Si no oro, no hay respuesta. Es decir, si no oro, no hay respuesta. Pero también puede ser que no tengamos respuesta porque oramos mal. Es decir, orar mal. Y a veces oramos esas oraciones que repetimos y repetimos en el alma, ¿no? Eso que a mí me parece que tengo que orar. Y bueno, esto lo tengo que orar. Y a mí me parece que lo tengo que orar de esta manera. Entonces, son oraciones del alma y oramos mal. O, por ejemplo, oramos porque nos parece que es una actividad que como cristiano yo tengo que hacer. Si soy cristiano, tengo que orar. A mí desde chiquitito en la iglesia me enseñaron a orar. Así que me parece que... Y oro como una actividad. Por ahí me pongo el reloj en un horario. O por ahí digo, no, a la mañana tengo que orar antes de salir al trabajo. O hay gente que ora, por ejemplo, antes de comer y lo hace como un ritual. Tengo que orar y agradecer y bendecir los alimentos. Y creen que esa es toda la vida de oración. Porque toman la oración como una actividad, como una tarea. Pero no hay disfrute, no hay intimidad. Y ahí tenemos el centro de la cuestión. Porque la oración, la oración es un vivir. Y en la oración yo lo disfruto a él y él me disfruta a mí. Entonces, cuando yo oro como una actividad y oro como una tarea, ahí no hay disfrute. Es como cuando teníamos que hacer la tarea de la escuela. Tengo que hacerla porque la tengo que entregar. Pero no había un disfrute. Pero Dios dice, yo quiero disfrutar de vos y que vos disfrutes de mí. Esta es una relación que tenemos entre los dos. Y a veces no recibimos respuesta, no solo porque no tenemos intimidad. Vamos a Dios y dicen, bueno, Señor, yo necesito esto y fíjate. Y por favor, te pido aquello otro. Y esto y aquello. Y no hubo nada. Ahí no hubo intimidad, no hubo acercamiento. Eso nos pasa en la adoración. A veces podemos estar adorando y estamos cantando. Pero no estamos adorando porque no hay intimidad. No se produjo la intimidad dentro de nosotros. Entonces, no lo estamos disfrutando a él. Entonces, es lo mismo que cantes una adoración que cantes una canción de Luis Miguel. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos no estás en intimidad con él. La estás cantando y tarareando algo, cantando algo porque te parece. Pero cuando hay intimidad, la adoración es adoración y la oración se transforma en oración. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Entonces, la oración, decís, la oración es un vivir y es un disfrute. Entonces, toda nuestra motivación cuando oramos debe pasar por la cruz. Debe pasar por el altar. Porque si no, yo voy a estar encendiendo un fuego extraño. ¿Qué era el fuego extraño? Es cuando la oración, mi motivo, no pasó por el altar y estoy orando en mi alma. Yo te pido esto porque me parece que es lo correcto y está bien y lo estoy necesitando y te oro mi necesidad. Esa oración no pasó por el altar. Eso es ofrecer un fuego extraño. Porque ahí no está Cristo. Ahí está mi alma. Ahí estoy yo, Alejandra. Y si está Alejandra en la oración, eso es un fuego extraño. Y para que sea el fuego correcto, tiene que ser Cristo. Decís, tiene que ser Cristo. Ahora, muy bien, también a veces nosotros hacemos oraciones y no recibimos respuesta. Porque el Señor nos está perfeccionando en la oración. Decís, me está perfeccionando. Él me está tratando. Por eso no me da la respuesta enseguida. Por eso Él me pide que siga orando. ¿Se acuerdan? Tres veces, orar tres veces. Que no es tres, sino que es un determinado tiempo. Porque Él está tratando con mi vaso. Él lo que está haciendo es expandir y agrandar el vaso para que seamos personas con perseverancia. Porque el gran problema de nosotros los cristianos es que como nos manejamos en el alma con fuego extraño, apenas tenemos un problema, una dificultad o no vemos la respuesta del Señor a una oración, enseguida nos vamos, nos apartamos, nos alejamos, nos enojamos. Decimos, Dios no respondió, me voy. O nos movemos en las emociones. Yo no voy a la iglesia porque no lo siento. O hoy vine a la iglesia porque lo siento. Hoy adoro porque lo siento. Hoy oro porque lo siento. Pero si yo no lo siento, yo no lo voy a hacer. Y creemos que la vida cristiana es una vida de sentir en el alma. Entonces el Señor dice, yo lo que tengo que hacer es agrandar tu vaso para poner más de mí. Yo tengo que ensanchar tu vida. Por eso hay oraciones que no van a ser contestadas. Porque yo estoy haciendo que Cristo Perseverancia crezca dentro tuyo. Yo estoy trabajando y perfeccionando tu oración para que cualquier vientito no venga y te saque del cuerpo. O cualquier problemita no venga y te saque de mirarme a mí. ¿Cuánta gente? Si yo hace 10 años que no vengo, yo hace 5 años que no vengo. Es gente que se fue. Vaya a saber por qué es viento emocional y ahora vuelve y quiere echar raíces. Pero si el Señor no trabaja en la vida íntima, en la vida de relación con el Señor y no perfecciona la oración, esa persona va a venir otro vientito y así como no vino por 10 años va a dejar de venir por otros 10 años. ¿Se da cuenta? Entonces levanta la mano y dice, el Señor me está perfeccionando. Él está forjando Cristo Perseverancia para que seamos gente firme y no movidas por emociones. Es que hace frío. ¿Y cuál es el problema que haga frío? Yo le contaba hoy a todas las personas de aposento que el Señor me dijo la semana pasada, en el día más frío, van a ir a orar afuera, en la entrada de Biauchef. Van a ir a orar ahí. Y yo le dije, Señor, pero va a ser mucho frío. Y me dijo, ¿y vos con qué gente te crees que yo cuento para orar? Es gente firme, con raíces profundas. No se van a morir por un vientito y por un frío. Y estuvieron acá, estuvimos todos acá y fue algo glorioso. Pero es gente que ya nadie a la mueve de Cristo. Y vos tenés que pedirle eso al Señor. Señor, yo no quiero que nada me mueva de vos. Ninguna circunstancia, por más buena o por más dura que sea, no quiero que nada me mueva de tu presencia. ¿Cuántos podemos decirle? Yo lo quiero, Señor. Gloria a Dios. Ahora, puede ser que el Señor, en medio de la oración que estamos haciendo, el Señor va afinando también nuestra oración. Porque nosotros dijimos, Señor, ¿por qué oro? Y entonces estás orando por un tema y decís, bueno, a ver, Señor, yo estoy experimentando que vos me vas a dar prosperidad. Recibís una carga. El Señor va a prosperar tu casa. ¡Qué lindo! Entonces te pones a orar eso. Y el Señor de pronto, viste, vos decís, pero todavía no lo recibo. Y el Señor empieza a afinar tu oración. Y ahora el Señor te dice, pero quiero que ordenes tu casa. Porque yo voy a poner prosperidad en la casa ordenada. Porque yo te voy a dar prosperidad si no vas a ser un desastre. Vieron que hay gente que cuando le entra algo, lo gasta. Entra y lo gasta. Y después se queda otro mes sin vivir. Entonces, tal vez el Señor, en esa oración, te dio la prosperidad y te la va a dar. Pero dice el Señor, yo tengo que trabajar en otras áreas de tu vida y de tu casa. Entonces, el Señor te dice, ahora orá por orden. Entonces, oraste prosperidad y orás por orden. Y todo eso lo va haciendo el Señor. No lo tenés que hacer vos. No es, voy a ordenar ahora. No, no. El Señor va a estar ordenando. Porque cuando esté ordenado, baja la prosperidad. Y esa prosperidad ya se forja en tu vida y no la perdés nunca más. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Decís, Señor, forjalo en mí. Forjalo en mí. Nosotros no tenemos que ser gente que recibamos y después volvamos a pedir por lo mismo. Tenemos que decir, Señor, vos me diste esta oración. Y yo te hago esta oración. Hacé todo lo que tengas que hacer en mí. Porque no quiero vivir nunca más lo que ya viví. Señor, yo quiero que te forjes en mí como un Cristo de prosperidad. Para que nunca más tenga que pasar por esta situación. ¿Cuántos le damos un aplauso al Rey? Gloria al Señor. Qué maravilloso. Entonces, levantá las manos al cielo y decís, Señor, quiero hacer oraciones celestiales. Decilo de nuevo, Señor, dame oraciones celestiales. ¿Cómo es una oración celestial? Primero es cuando oro en Él, en el nombre del Señor. Estoy metida en Él. No estoy metida en mí, en lo que yo quiero y necesito. En mi alma triste, angustiada porque hay algo que no viene. Si no, yo estoy metida en Él. Yo estoy orando desde el cielo. Por eso son oraciones celestiales. Yo estoy ahí en un lugar maravilloso. Yo soy ciudadana del cielo. Hola, ¿cuántos ciudadanos del cielo hay en este lugar? Entonces, desde allí, dentro de Él, estoy orando. Y entonces, hablo acá en la tierra lo que escucho que se está hablando en el cielo. Decís, yo hablo en la tierra lo que se habla en el cielo. Decíslo de nuevo. Yo hablo en la tierra lo que se habla en el cielo. ¿Y quiénes hablan en el cielo? El Padre y el Hijo. Padre y el Hijo están hablando. Eso es maravilloso. Y hay un tiempo en donde, todo el tiempo, Jesús está intercediendo por nosotros, delante del Padre. Él intercede por nosotros. ¿Sabías que Jesús intercede por nosotros? Vos no es que la tenés que remar cuando orás, porque Jesús intercede por nosotros. Es delante del Padre. Ahora, todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo da. Ahora, no es que Jesús, cuando está intercediendo por nosotros, le tiene que rogar al Padre que, por favor, nos dé algo, porque nosotros somos un desastre. Por favor, Señor, dale. Yo sé que es un desastre. Yo sé que, viste, hace cualquier cosa, dice cualquier... No, no, no le ruega. Porque Padre e Hijo están en armonía, están de acuerdo. Ambos quieren bendecirnos. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Ellos están de acuerdo, porque son uno. Ellos son uno. Por eso están de acuerdo, decir, porque son uno. No hay discusión entre ellos. Están de acuerdo. Por eso mirá lo que pide Jesús cuando ora antes de ir a la cruz. Mirá esta oración ahí, Juan 17, dice... Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, en nosotros. Mirá esta oración. Mirá, y mirá si esta, no es una oración celestial. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, nosotros, el cuerpo de Cristo. Que también ellos sean uno, en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravilloso decir, soy uno con el Señor. Soy uno con el Padre y soy uno con el Hijo. Quiere decir que cuando el Hijo le pide al Padre, yo tengo acceso a escuchar. Porque soy uno, yo puedo escuchar lo que el Hijo intercede por mí delante del Padre. Y la respuesta que el Padre le da. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí, en lugares celestiales. Y estoy metido en ellos. Y ellos en mí. Vamos a darle un aplauso. Él es precioso. Muy bien. Ahora, ¿qué está orando Jesús? ¿Cómo intercede por nosotros Jesús? Hay tres cosas que vimos este fin de semana. Y quiero ahí darte algunos ejemplos de lo que está Jesús orando. Jesús está delante del trono. Está allí con su Padre. Y nosotros estamos allí. El trono sería como la casa rosada, la casa blanca. Donde se administra todas las naciones. Jesús desde ahí administra todo. Entonces, lo primero que el Hijo está orando, intercede por nosotros, es que Él crezca cada vez más dentro nuestro. Que Él crezca en mí. ¿Qué está orando Jesús por nosotros? Que aumente más en mí. Que llene cada área de mi vida. Esa es la oración. Señor, que cada día haya más de mí en cada uno de ellos. Mirá qué lindo que es el Señor. Él lo único que quiere es derramarse cada día más en nosotros. Y eso lo está haciendo. Y lo está haciendo en presencia. Cada día vos y yo tenemos más de Él. ¿Cuántos le damos un aplauso? Qué maravilloso es el Señor. ¿Se acuerdan de esta historia? La historia de Esther. ¿Cuántos leyeron la historia de Esther? Esther era una chiquita, adolescente, campesina, del pueblo judío. Y la traen ante los persas porque había un concurso de belleza. Y entonces le dicen, bueno, vos vas a entrar en el harén. Y vas a entrar en un proceso de embellecimiento para ver si el rey te elige como su próxima esposa. Y dice que todas estas chicas, e incluida Esther, que dice que era muy hermosa. Y sabemos que cuando la Biblia dice que era muy hermosa era porque era muy hermosa. Entran en un proceso de altar. Porque es un proceso de altar. Decir, proceso de altar. Que le duró un año. Un año en altar. ¿Cuántos necesitábamos un año de altar? Y dice que durante ese año le ponían aceites en toda la piel porque su piel tenía que oler a esos perfumes. Le ponían aceite, luego perfumes y ya la piel tenía que quedar impregnada del perfume. No podía oler otro aroma. Le ponían atavíos y saben que vestidos, ropas especiales. Y dice que la palabra atavíos, la raíz es limpiar, pulir. Lo que tenían que hacer con estas chiquitas y con todas las que iban era pulirlas de la cultura, la educación y las costumbres que habían tenido de los lugares donde venían. Esta era una campesina y tenían que sacarle la campesina y tenían que sacarle la campesina que tenía encima. Aunque era hermosa, había que pulirla. Y el Señor hace eso con nosotros. El Señor nos tiene que llevar al altar todos los días para pulirnos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? El Señor nos está puliendo cada día. Entonces Jesús le dice, ay Padre, necesito que vayamos a pulir a este. Vayamos a pulirla a esta, a matar la carne. Tiene mucha alma. Tiene mucha manera de ser. Actúa siempre de la misma manera. Esta cada vez que quiere orar, llora. Ya se le hizo un hábito llorar. Me repite la misma oración 20 millones de veces, como si yo no la conociera. Papá, la tenemos que llevar al altar. La tenemos que pulir. Lo tenemos que pulir a este otro que tiene carácter podrido. Y no puede escuchar mi voz porque se escucha su propia voz. Hola. No estamos hablando de nadie de acá, ¿no? De otro, si no. Entonces, fíjate por qué había que pulirla. Para ver si ella era la candidata para tener intimidad con el rey. Para eso había que pulirla. Porque no se la podían llevar. Acá está, bueno, acá está. Mira, es hermosa, pero bueno, media bruta la piba. No, no, no. Había que llevarla al rey. Que el rey la viera y diga, yo quiero tener intimidad con esta mujer. Me gusta. Porque huele rico, huele bien. Y el Señor dice, yo tengo que trabajar así. Para que cuando mi Padre te vea, vea a Jesucristo crecido dentro tuyo. Ah, Señor, qué hermoso que sos. Decí, Señor, pulime. Por eso, de pronto, Jesús está delante del Padre y le dice, en el Padre, le dice, mirá, vamos a tener que llevarla al altar y pulirle ciertas cosas. Hay mucha alma todavía. Entonces, vos de pronto estás en tu portal o estás caminando por la calle, haciendo cualquier cosa y te viene. Tengo que llevar al altar esto. Esa es la oración de Jesús. No es que te vino porque se te ocurrió. Uy, justo se me ocurrió que tenía que llevar al altar esto. No, no. Te vino algo en tu interior, en tu espíritu, que es la oración del Hijo que estaba haciendo por vos. Dios tiene que morir a eso, porque cuando muera a eso, entonces yo voy a crecer y va a oler bien y vamos a poder tener una gran intimidad. Qué maravilloso es el Señor. Y me impactó cuando leí, Esther, lo hemos leído de tantas maneras, pero leer a este cuidado como un altar de parte de Dios. Dios, de pronto, cuando vos llevaste al altar y el Señor te está puliendo, mi carácter, mi impulsividad, mi meterme en todas las cosas, mi llorar, mi querer hacer las cosas como a mí me parece, mis miedos, mis peculiaridades. Yo siempre lo hago así. Y bueno, ¿qué querés? Yo oro de esta manera y le voy a orar siempre de esta manera. Pues yo lo aprendí así y así será. Aparte tengo respaldo en la palabra, entonces lo voy a seguir haciendo así. A mí nadie me mueve de lo que me enseñaron. Todo eso el Señor dice al altar. Y cuando vos lo llevas al altar porque lo escuchás en tu espíritu, el Señor me dice que lleve al altar mi meterme en todo. Ah, Señor, llevo al altar. Ser entrometida. ¿Cuántos son entrometidos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se entrometen en la vida de los hijos? ¿Cuántos quieren chusmear todo lo que le pasa a los hijos? A ver, levante la mano. ¿Viste? Y el Señor te dice, no te metas. Yo estoy haciendo un trabajo en ellos. Te tengo que pulir ahí. Señor, me cuesta pero llevo al altar el meter mano en la vida de mis hijos y lo dejas. Y de pronto empezás a escuchar algo y empezás a orar por algo que nunca oraste. Y decís, ¿cómo me vino esta oración? Porque llevaste al altar y ahí Cristo creció. Y ahora Cristo te dice lo que Él ora y vos escuchás al Cristo que está dentro tuyo y que tiene unión con vos. Por eso podés orar cosas que nunca en tu vida se te hubiese ocurrido orar. Porque estabas tan enfrascado en tus problemas diarios que no te daba escuchar al Señor a ver que estaba orando. Pero ahora como sos libre de eso porque lo llevaste al altar, empezás a escuchar la voz del Señor. ¡Qué maravilloso! Decirle, Señor, pulí mi vida. Ahora tu espíritu está libre para recibir la voz del Padre del Hijo. ¡Qué hermoso! Y mirá cómo termina acá la historia. Esther 2.17. Mirá qué hermoso. Dice, y el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de Él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. ¡Guau! Este es un final lindo. Digan, ¡ah! ¡Qué hermoso! La amó más que a todas las otras mujeres. Eso habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él nos ama más que a nadie. ¿Cuántos le damos un aplauso? Por eso Él nos está puliendo. Él está haciendo una obra maravillosa con la gente que venimos a presencia. Él está sacando y sacando lo que no es Cristo. ¡Para que brille Cristo! ¡Hagamos sus oraciones! ¡Cristo crezca y Él diga, ¡los amo! ¡Más que a nadie! Gloria a Dios. Así que cuando... Yo me imagino, ahí estaba Gegá y viste que era el eunuco que cuidaba de Esther, de todas las chiquitas, pero especialmente de Esther, porque vio algo especial en Esther y la cuidaba. Entonces Gegá y le decía, ¡Ester, hoy toca depilación! Y entonces, ¿pero dónde? Y le decía, pero yo estoy bien, ¡qué lindo pelo! Le decía Gegá y le tocaba acá cuando le tocaba. Depilación, ¿depilación qué? Pulir. Había que sacar la campesina. Para Esther, tener pelo o bigote, estoy dando un ejemplo, no le importaba porque estaba la campesina, estaba todo bien. ¿Quién me va a mirar? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le hago mal teniendo pelos? Pero Gegá y dijo, no, para el rey no. Al rey no le gusta con pelos. ¡Estoy inventando! Y voy a decir, ¿pero por qué yo me tengo que sacar esto de mí si es bueno? Pero porque el rey lo quiere. Porque el rey lo quiere así. Porque lo bueno y lo malo de nuestra alma es lo mismo para Dios. Pero ¿por qué? Si yo soy una persona que ayudo y colaboro, pero yo quiero, soy madre, ¿cómo no voy a querer saber de mis hijos? ¿Qué mal puedo hacer? Pero le estás reventando a tu hijo. Entonces el Señor te dice, Susanita, a depilación. Hoy toca depilación con cera. Ni siquiera la láser, ¿viste? Hoy toca depilación con cera. Y a los hombres también los agarra. Y agarra la cera y les pone depilación en el pecho. Pero duele, y a veces duele. Pero una vez que morís, el rey te dice, te amo más que cualquiera. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué lindo es el rey! ¡No te rindas, no te rindas! Porque él está trabajando en nuestras oraciones. En segundo lugar, lo que Jesús está orando delante del Padre es que su testamento, la herencia que nos dejó, se cumpla. O sea, que todo lo que ganó Jesús en la cruz, lo recibamos y lo disfrutemos. Decir, recibir y disfrutar. Decirlo de nuevo, recibir y disfrutar. Vamos otra vez, recibir y disfrutar. Y Jesús está atento. Porque si hay hijos que no saben lo que yo gané para ellos. Hay hijos que creen que solamente recibiendo a mí ya tienen la salvación y se acabó todo. Entonces, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya está. Y Jesús le dice al Padre, vamos a hacerle conocer la herencia. Porque yo fui a la cruz, obtuve la herencia y ahora ellos son herederos conmigo. Son herederos conmigo. ¡Qué maravilloso! Pero tenemos que conocer la herencia, que es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Para que no diga, yo soy cristiana porque un día acepté a Cristo en mi corazón. Ah, eso, y era nada más que eso. Hacer una oración y ya estaba. No. Y ahora estoy conociendo la herencia. Porque la herencia, cuando la conozco, la puedo usar y la puedo disfrutar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por esa herencia? ¡Somos herederos! ¡Decí, soy heredero! Y hay mucha herencia que nos dejó. Mucha, decí, mucha, mucha herencia. No nos va a alcanzar la vida para conocer toda y usar toda la herencia que Él nos dejó, ¿eh? Así que prepárate. ¿Cuántos están preparados para recibir más herencia? Y para disfrutar de la herencia. Una de las herencias que Él nos ha dejado es su autoridad. Decí, su autoridad. Nosotros podemos dar la orden. Decí, yo puedo dar la orden. Decílo con autoridad. Yo puedo dar la orden. Miren. ¿Se acuerdan que había un edicto, hablando de Esther, una vez que ya el rey la elige y demás? Ella no quería decir de qué pueblo era. Pero de pronto el enemigo le hace firmar al rey un decreto, un edicto, por el cual todos los judíos ahora iban a ser perseguidos y había que matarlos. Y lo firma el rey. Entonces, en ese momento, Mardoqueo, que era el primo de Esther, que la cuidaba desde afuera, le dice, mira Esther, anda y decile al rey que tiene que hacer algo con este decreto que firmó, que es una mentira, que el enemigo le mintió. Y Esther le dice, pero es que yo no puedo entrar delante del rey, si me mata, yo entro sin que él me dé la autorización, me puede matar, corro riesgo. Y Mardoqueo le dijo, mira, le dice, para esta hora ha llegado. Para esta hora. Para esta hora ha llegado a dar la orden, a tomar autoridad, porque somos hijos del rey y tenemos herencia. Y una de nuestras herencias es tener autoridad y dar la orden. Decir, yo tengo herencia, tengo que tomar autoridad, dar la orden, porque para este tiempo he llegado. Para esta hora, le dice, llegaste al reino. Y si no lo haces vos, le dice, Dios va a levantar a otro. Pero liberación va a venir de algún lado. ¡Wow! Si vos no das la orden en esta circunstancia, si vos no soltás autoridad en esta circunstancia, yo voy a mandar a otra persona. Pero la gente va a ser liberada de las garras del enemigo. La gente va a ser liberada. Así que si lo haces vos, gloria a Dios, porque para esta hora llegaste. ¡Qué maravilloso! Y el rey, ella va, ella va delante del rey y le dice, mira rey, este malvado de Amán, mira lo que hizo. Y quiere matar y el rey se pone mal. Y entonces le dice a ella y a Mardoqueo, le dice, hagan una cosa, fíjense, Esther 8.8. Miren qué tremendo este pasaje. Toda la palabra es hermosa. Le dice el rey a Esther y a Mardoqueo, Escribid pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Le dijo, miren, van a ir y van a matar a todos los judíos. Pero yo no puedo sacar ese decreto. Pero sí puedo firmar otro. Así que ustedes escriban lo que quieran que los judíos hagan. Y yo lo voy a firmar. Y le voy a poner mi anillo. O sea, va a tener una autoridad que nadie la puede revocar. Nadie. Y yo quiero decirte que hay un decreto de muerte sobre algunos hijos. Hay un decreto de muerte sobre algunas personas sobre su cuerpo. Hay decretos de muerte sobre tu economía. Que no avances. Hay decretos de muerte en tu trabajo. Que te echen, que te despidas. Hay decretos de muerte en tu casa. Y esta es la hora, dice el Señor, para que des la orden y transforme todo decreto de muerte en un decreto de vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos? Lo voy a hacer. Para este día yo llegué. Tomo la herencia. La herencia de dar la orden. Ya no oro más con temor. Ya no oro más arrastrándome. Ahora tomo la herencia del Hijo. Y doy la orden en el nombre de Jesús. Que toda muerte sea transformada en vida. Aplaudí con ganas al Rey. Y lo hago en el nombre de Jesús. Porque si estoy dentro de Él, tengo el sello de Él. Y tengo la autoridad de Él. Decir, tengo su autoridad. Actúa con la autoridad de Él. Para esta hora llegaste. Para eso nacimos en esta generación. No te mueras viendo como el enemigo mata a los tuyos. Para esta hora ha llegado. Decir, para esta hora llegué. Voy a usar la autoridad. En segundo lugar, Jesús dice, yo quiero que conozcan todas mis riquezas. Quiero que conozcan que yo les delegué autoridad. Les di autoridad. Tienen mi misma autoridad. Ellos van a gobernar. Ellos son los gobernantes en la tierra. Ustedes se creen que somos acá, pobrecitos, que no entendemos nada. No, no somos gobernantes. Pero no por nosotros, sino por el Cristo que vive dentro nuestro. No es por tu capacidad. No es porque vos hiciste algo. No, no. Es por el Cristo que está dentro nuestro. Tenemos la autoridad del Hijo. Pero no solo eso, sino que se le dio a Él todo lo visible y todo lo invisible. Él es dueño, Jesús es dueño de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Decir, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Y nosotros somos herederos de todo eso. ¿Cuántos decimos, gloria a Dios, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve? Decir, soy heredero. ¡Qué maravilloso! Un día, un hombre quería comprar un auto, un carro. Y era muy caro. Entonces se va a dormir y dice, bueno, Señor, vos decime qué hago. ¿Lo compro o no lo compro? Y el Señor le dice, vas a ir al vendedor y le vas a decir que le vas a dar tanto dinero por ese auto. No, Señor, pero no me va a aceptar. Es un auto caro, es un auto de lujo. Pero vos le vas a decir que si te lo vende a ese precio, vos vas a ganar y él va a ser multiplicado. Entonces, bueno, Señor, yo te obedezco. Así que fue a la agencia de autos al otro día. Le dijo, sí, me gusta ese auto. Bueno, este auto tiene este valor. Sí, pero a mí me dijo Dios que usted me lo tiene que vender a este valor. Bueno, está bien, le dice. Tanta gente viene así, me lo pide. No, este es un auto de lujo, no se lo puedo vender. Mire, así dice el Señor, que si usted me lo vende en este precio, yo voy a ganar el auto, pero usted va a ser multiplicado. Créalo. El tipo se lo vendió y tuvo agencias y agencias y agencias. No paró nunca de tener agencias de autos. Por un hombre que escuchó cómo tenía que presentarse delante de otro. Lo visible y lo invisible le pertenecen a nuestro Señor y nosotros somos herederos de eso. ¡Vamos a darle bien fuerte el aplauso! Entonces Dios te va a dar, Dios lo va a hacer, ¿eh? Te va a dar que hables osadamente. Dios te va a dar oraciones osadas. Y vos vas a decir, ¿cómo estoy orando por esto? Y te va a dar oraciones osadas. Y vas a dejar de orar. Señor, dame esto que necesito, el palito, para. La vas a hacer también. Pero de pronto, mientras sos pulido, el Señor te va a dar a hacer oraciones osadas que vos no te atrevería ni en el alma hacerla. Pero vienen directamente del cielo y nosotros queremos hacer oraciones celestiales. ¿Cuántos decimos? ¡Claro que sí! ¡Qué maravilloso! Entonces, no tengas conformismo espiritual. Bueno, ya está, ya hice esto, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más de esto puede haber? No seas un conformista espiritual. Porque el Señor es dueño de lo que se ve y de lo que no se ve. Y nosotros somos herederos de lo que se ve y de lo que no se ve. Entonces, deja de moverte por lo que ves y empezá a moverte y hacer oraciones que el Padre te dé, que todavía no se ve y que son osadas. Y entonces se va a ampliar tu oración. Vas a hacer oraciones amplias. Oraciones que vienen del cielo y no de la tierra. Hola, ¿estamos acá? Entonces, agradece por lo que tenés, pero también agradece por lo grande que vas a tener. Agradece por lo grande que Dios te va a dar, visible e invisible. Fíjense qué interesante. Jesús estaba la multitud escuchándolo y vienen los discípulos y dicen, despidamos a la gente porque es tarde y no tienen que comer. Y entonces Jesús le dice, ¿qué tiene? Le dice, unos panes, unos pocos peces. Esto no alcanza, no alcanza. ¿Y qué hace Jesús? Tómalo poco, da gracias y no se conforma con eso. No dice, gracias Señor por los pancitos que tengo, te alabo. Te agradeció, gracias Señor por esto, pero no me quedo acá porque hay una multitud que alimentar. Así que vos sos un Dios de lo pequeño, pero también sos el Dios de lo grande. Voy por lo pequeño, agradezco lo pequeño, pero voy por lo grande. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Gloria a Dios. No te conformes espiritualmente. Hay más todavía. Hay más secretos profundos en la intimidad con Dios. Hay cosas más grandes que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos decimos gracias Señor? Gloria a Dios. Ahí estaba Aksa. Aksa. Aksa era la hija de Caleb. ¿Se acuerdan los dos que conquistaron la tierra? Entraron a la tierra. De todas esas generaciones eran estos dos. Gente de fe. Y Caleb había dicho, miren, el que conquiste tal tierra, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Y Otoniel, que tenía el mismo espíritu que Caleb, de conquistador, dijo, yo voy. Aparte, mira el premio que me toca. Se ve que él había visto a Aksa. Le gustaba. Entonces fue y conquistó. Entonces Otoniel le da como herencia a Aksa tierras. Le da tierras. Esas tierras, casi todas las tierras eran buenas tierras, pero necesitaban ser regadas constantemente. Entonces ella va con su dote y le dice a Otoniel, mira, papá nos regaló un montón de tierras. Y cuando se están yendo, oh, Otoniel, que es un tipo, una sombra de Cristo diciéndonos lo que tenemos que orarle al Padre. Porque Cristo te dice lo que tenés que pedirle al Padre. Le dice, nena, anda a tu papá y pedile que nos dé agua, manantiales, porque si no la tierra va a ser muy difícil regarla. Entonces está muy bien la tierra, pero necesitamos el agua. Y la chica, ¿te parece que lo haga? Ay, a papá justo le dice, dale, anda. Tu papá es bueno, te lo va a dar. Tu papá te ama. Entonces va, axa, y le pide al Padre, que es sombra de Dios, Dios Padre. Y el Padre dice, ¿qué querés? Qué lindo, ¿no? Tener un papá que te haga así. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Y viste que me regalaste tierras. Bueno, yo quiero que me des manantiales. Yo quiero que me desaguas. Porque yo esta tierra quiero que sea tierra de bendición para nosotros y para las próximas generaciones. Y dice que Caleb le dio manantiales de arriba y manantiales de abajo. Eso es bendiciones de arriba y bendiciones de la tierra. La llenó de riquezas y lo hizo para todas sus generaciones. Y Dios te dice, yo tengo más. Yo te he dado, te he dado tierra. Qué bueno, te agradezco por la tierra. Pero ahora te voy a pedir los manantiales de arriba y los manantiales de abajo porque quiero bendición para todas mis generaciones. ¿Cuántos le damos al Señor el aplauso más lindo en esta tarde? Él es hermoso, él es rico, él es dueño de todo y nos hizo herederos de todas sus cosas. Dejá de hacer oraciones miserables porque las oraciones miserables son oraciones del alma. Dejá de hacer oraciones miserables. Agradece por lo que tenés. Hoy tenés un colchón y lo tenés en el piso. Agradece por eso. Nosotros cuando nos casamos con Bernardo, él tuvo que... No, yo tuve que vender un piano que tenía para comprarnos la cama cuando nos casamos. Porque no teníamos nada. La primera noche de luna de miel, la luna de miel, dormimos en el colchón en el piso. Y a mucha honra. Pero sabíamos que ese no era el destino nuestro. Empezás con un colchón, pero terminás con algo glorioso. Entonces, agradecé por el colchón, pero decí, yo sé que hay fuentes de arriba y fuentes de abajo. Yo sé que hay riquezas de arriba y riquezas de abajo. Agradezco por esto y voy por aquellas. ¿Cuántas le damos la gloria a Dios? ¿Entendiste? Mirá cómo dice 2 Corintios capítulo 9. Dice así, a ver. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, escuchá esto, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Las acciones divinas. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. El suficiente, ¿quién lo determina? ¿Vos o Dios? ¿Y por qué lo determinás vos? ¿Por qué lo determinás vos? Yo hasta acá llegué. Yo quería mi casa con dos habitaciones, hasta acá llegué. Bueno, Dios me lo dio ya. Y esto para mí es suficiente. Agradecé por eso. Pero ¿quién determina que es suficiente? Es el Señor. ¿Quién determinó cómo era el milagro de los peces y de los panes? ¿Quién lo determinó? El Señor dijo, hay una multitud. Yo no le puedo dar a la mitad. Yo no me puedo conformar. Chicos, bueno, van a comer los niños y los adultos que vayan a su casa. No, no. Acá van a comer todos. El suficiente es de Dios. Por eso yo puedo conocer el suficiente. Porque el Señor me hizo heredero de todas las cosas. Y para Él eso es lo suficiente. Hay más. El Señor te dice, hay más. Pero el hay más no está, no está aislado de Cristo. No está aislado de Cristo. No es que yo digo, ahora te pido esto, y después te pido la casa, y después te pido el auto, y Cristo, ¿dónde está? ¿Se fue? No, no. No es aislado. Esto es escuchar. La voz de Dios. Porque tiene que ver con las acciones divinas lo que te va a dar. Yo no le pediría al Señor, no sé, dame Señor un auto de carreras. Pero ¿por qué no le pediría? Porque para el ministerio a mí no me sirve nada un auto de carreras. Ahora, si el Señor me dice, mira, vas a necesitar el auto de carrera porque te voy a hacer recorrer país tras país, te vas a ir por toda Latinoamérica en ese auto y necesitas el mejor auto para hacerlo rápido, y el Señor me dice que lo pida, yo se lo voy a pedir. Pero ¿por qué Él me lo dijo? Entonces digo, no, Señor, yo no. Yo me conformo con mi bici y estoy bien. Agradezco, Señor, por la bici. Vos siempre agradece. Porque todo, nosotros tenemos que ver la mano de Dios en todo, en lo poco y en lo mucho. Siempre vemos la mano de Dios. Me faltaba dinero y el Señor puso dinero en la cuenta. Gracias, Señor, pero no me quedo acá. Yo te agradezco, pero no me quedo acá. Porque hay más todavía. Pero, Señor, yo te voy a escuchar a vos. Y lo más importante es la intimidad que tengamos con Él. Si tenemos intimidad. Si buscamos a Él, lo buscamos a Él. Todas las demás cosas vienen en añadidura. ¿Cuál es el problema? El Señor dice, vos buscame a mí y yo me encargo de todo lo tuyo. Y te voy a añadir cada día más. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Estaba un cristiano. Y fue a acompañarla a la esposa al shopping. A comprarse ropa. Entonces, dice, se sentó ahí donde la gente pasaba y estaban los probadores. Y dice, a mí no me gusta sentarme ahí. Pero, bueno, me sentía ahí porque mi esposa quería que yo viera cómo le quedaba una ropa, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor le dijo, él estaba agradeciendo. Gracias, Señor, por la abundancia que me diste. Un hombre muy, muy prosperado. Gracias por la abundancia que me diste, Señor. Y el Señor le dice, ¿sabes para qué te di tanto? ¿Para qué, Señor? Para que disfrutes, pero para que des. Por eso te llené de tantas cosas. Para que disfrutes y para que des. Y entonces dice, la verdad que, Señor, yo estoy disfrutando. Decime a quién le doy. Y entonces, al rato, viene una pareja. Que dice, parecía una pareja de recién casados. Entonces, ella quería comprarse un vestido. Y el vestido, el marido le dice, mira, la verdad que no podemos ahora. No tenemos, no alcanzan con los dos trabajos que tenemos para comprarte ese vestido. No hay manera. Y el espíritu le dice adentro, ahí está para que des. Ahí vas a dar. Entonces, él le dice, discúlpeme, discúlpeme que me meta, pero qué lindo vestido que es ese. ¿Me permite ver cuánto sale? Salía a fortunas. Bueno, pero el Señor me lo dijo. Entonces, le dice, ¿le gustaría comprarlo? Sí, pero no podemos. No nos alcanza. Para otra oportunidad. Ahora veremos otras cosas. No, no, a mí, si me permite, yo quisiera regalárselos a ustedes. No, no. Sí, a mí Dios me dijo que se los tenía que regalar. Así que la chica fue, se lo probó, le quedaba bárbaro. Cuando va a pagar, la esposa paga lo que ella se había comprado y ve que la cuenta era mucho más. Y entonces le dice, la vendedora, acá su marido compró cosas que usted no eligió. Ah, no, le dice. Él siempre hace lo mismo. Cuando Dios le dice, le compra a otros. Y dice, yo me di cuenta que el Señor me dio en abundancia para que yo pudiera también bendecir a otros. El Señor nos va a dar tierras de arriba, nos va a dar manantiales, perdón, de arriba y de abajo para que bendigamos a muchas generaciones. Vamos a tener para disfrutar y vamos a tener para dar. Y tal vez vos estás diciendo ahora, pero a mí no me alcanza ni para la yerba del mate ni para el edulcorante. Vos agradece por la poca yerba o el edulcorante que tengas hoy o aunque sea que tenés un saquito de té o que alguien te golpeó la puerta y te regaló un paquete de yerba. Agradecelo hoy, pero también declará que mañana el Señor te va a sobrar al oído que algo grande viene para tu vida. Lo pequeño y lo grande. En las dos cosas vemos la mano de Dios. Dale el mejor aplauso al Rey. Santo es tu nombre. Lo pequeño y lo grande. Santo. Y tercero, el Señor ora para que su plan eterno se cumpla. Papá, que en la tierra tu cuerpo gobierne y que ganemos todo lo que yo ya gane, ellos ahora lo ocupen. Qué maravilloso. Dice, papá, yo quiero que el cuerpo crezca, que mi novia crezca cada día más porque somos la novia. Por eso Él pide tanto por nosotros. ¿Se da cuenta? Porque somos la novia de Él. Qué maravilloso. Y el Señor me dijo la semana pasada, van a empezar a orar por familias completas que van a venir a Cristo. Familias completas. Porque vos tal vez vengan uno, dos, tres, cuatro, pero la familia completa es familia completa. Todos los que llevan el apellido, esa es tu familia completa. Dentro de esa gente hay gente que amás, hay gente que hace años que no ves, hay gente que odias porque te peleaste, pero toda tu familia completa es para el Señor. ¿Sabés que el Señor se mueve por familias? Te voy a dar algunos pasajes, rápido, rápido esto. Mirá, mirá estos pasajes, los vamos a ver. Génesis, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo vio a Noé justo, pero le dijo la salvación es para toda tu casa. Decí, gloria a Dios, toda mi casa, toda mi familia. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El cordero es Cristo. Cristo por familias. Comen todos el cordero. La salvación es para toda tu familia. Y será la ciudad anatema Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, se acuerda, la que había escondido a los espías, con todos los que estén en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ella obtuvo la salvación. Rahab no era la jefa de familia, porque en ese momento en Israel, una mujer no era jefa de familia. Lo era el padre de la casa, pero la que tenía la luz y la revelación de lo que era el pueblo de Israel y el Dios de Israel fue Rahab. En ese momento se convirtió en la cabeza de la casa y Dios respondió a la fe de esa mujer. Y Dios va a responder a tu fe. Dios va a responder a tu fe, aunque seas el único en tu casa que cree, porque vos tenés la luz. Y por vos, toda tu casa será salva. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Gueteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Cuando Dios te bendice a vos, bendice a toda tu casa. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Vamos a ver la próxima, escuchá. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira Juan, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Una sanidad, una sanidad para uno de la familia va a ser que toda la casa crea. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Había bautizado a toda la familia. Toda tu familia va a pasar por las aguas del bautismo. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que está orando. Que todas nuestras familias vengan a formar parte de su cuerpo. Vamos a darle bien fuerte el aplauso. ¡Santo! ¡Maravillado! Tú y tu casa. Decí yo y mi casa. Yo y mi casa. Estamos destinados a formar parte del cuerpo de Cristo. George Kutin. Él creyó la palabra. Dijo, yo creo que yo y mi casa seremos salvos. 90 familiares. Oró por los 90. Toda la familia creyente. Toda la familia adorando al Señor. Si pasó con Él, pasará con nuestras familias también. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? A través de distintos medios. No nos preocupemos por eso. El Señor lo va a hacer a través de distintos medios. Nosotros solamente escuchemos lo que Él nos dice. Y ahora vas a ir por este. Y ahora por el otro. Y ahora le vas a escribir un WhatsApp. Y ahora esto. Miren, me contaban de un señor que tenía... Estaba caminando por la calle. Y le entregan un folleto evangelístico. Entonces agarra el folleto y lo tira. Y pasa otro señor y dice, voy a agarrar este papelito. Porque tenía un chicle pegado en el zapato. Para sacármelo. Entonces lo lleva a la casa. Y dice, a ver, me voy a sacar el chicle que tengo pegado. Y cuando va, abre el papel. Y antes de sacarse el chicle, lo lee. Y el tipo se convierte. Por eso Dios puede usar cualquier cosa. Vos no te preocupes el camino. Vos solamente declará yo y mi casa. Porque vos dijiste, Señor, tú y tu casa. Y yo me pongo de acuerdo con vos, Señor. Porque estoy dentro tuyo. Y estoy orando la oración celestial. Yo y mi casa. No se va a perder uno solo. Y con el que tenía problemas y me había peleado. Eso se va a solucionar. Porque es tú y tu casa. Así que vos lo vas a hacer. Entonces no acoses. No acoses, ¿eh? No estés todo el día. No, porque el Señor... No, no, no. Esto es una relación íntima con el Señor. No acoses. Dejá que Dios te diga cómo. No metas la mano. No metas la... Por favor, te pido. No metas la mano. El Señor me habló muy fuerte en esto. No metas la mano donde Dios no te dice que metas la mano. Si Dios te dice que lo hagas, hacerlo. Pero si no, no metas la mano. Y ahí vas a tener que morir, ¿eh? Ahí vas a ser pulido. Ahí viene depilación definitiva. Porque en lo nuestro queremos meter mano. Tenemos que escuchar lo que Él nos dice. Ahora y el Señor nos va a dar acciones divinas y nos va a ir moviendo y acercando como si fuera un tablero con las piezas de ajedrez. Y vamos con uno y vamos con otro y vamos con otro. Qué maravilloso. No metas mano. Qué lindo que es el Señor. Cuando el Señor nos da su palabra, no es para que sepamos comunicarnos. La palabra es Cristo. La palabra es algo que Él nos da. Es para que la tomemos y para que la disfrutemos. Así que el Señor te va a hablar. No para que diga, ay, qué lindas palabras. Ahora, ¿cómo me gustó? Acá hay algo, Señor. Acá hay algo. Acá hay algo. Señor, acá hay una oración que tengo que hacer. Y decime por quién de mi familia la hago. Porque vamos a orar por todo el mundo. Pero este tiempo estamos orando por la familia. Y Dios va a traer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos. Va a traer a nuestras parejas. Va a traer a nuestros suegros. Todos los que sean de casa, todos los que pertenezcan a la familia gigante, todos van a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos recibimos esas buenas noticias? Y le damos el mejor aplauso al Señor. ¡Santo! ¡Bien fuerte ese aplauso! Quiero que terminemos con voz y alegría. Hoy hicimos una que fue gloriosa. ¿Vamos con esa que fue gloriosa? Porque hay algo los martes. Los martes hay algo. Yo no sé si se dieron cuenta. Que los martes es como que todos somos un poco así viejos locos. ¿Viste? Que nos gusta el gozo. Nos gusta la alegría. ¿Sí o no? Y ahí, vamos por ahí los martes con la adoración. Vamos con eso. Vamos con la gloria de Dios. Vamos con la fiesta que el Señor nos preparó a los herederos y a los hijos. Vamos todos, dale. Que te voy a soltar palabra. ¡Uh! ¡Santo! ¿Quiénes hoy invitaron a alguien por primera vez? Quiero darle una palabra a alguien que haya invitado a alguien por primera vez. Y vos se la vas a llevar a esa persona. Dale, vení. Si invitaste a alguien por primera vez, vení. Vi unas cuantas manos levantadas ahí. Así que vengan, 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 vengan. Vengan, vengan. Venga, vamos. Vamos a dar un aplauso a toda esta gente que ha invitado. Gente que escucha, que escucha, que acción divina tiene que hacer y la hace, la obedece. Ustedes son obedientes al Señor. ¡Qué glorioso! Vos trajiste a alguien que habíamos estado orando en Aposento en las semanas anteriores. Y hoy está en este lugar. Respuesta a la oración. ¡Qué maravilloso del cuerpo! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¿A quién? Bueno, ¿es tu amiga quién es? Una amiga. Así dice el Señor para tu amiga. Le vas a decir, el Señor te dice que sos árbol bien plantado. Y le vas a dar esa palabra. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿A quién invitaste? ¿Por ahí está la amiga? ¿Está por ahí? ¿Dónde está la amiga? ¿Ahí? Ahí no la veo. La amiga, porque esta palabra es gloriosa. ¿Dónde está la amiga? ¿Para qué? Ah, está en tu casa. ¡Ah! Y aceptó al Señor. ¿Y está viendo online? Vas a llevar la palabra. El Señor es como un escudo que te rodea. Le vas a llevar esta palabra. El Señor la está cuidando en medio de las dificultades y de las crisis. ¡Lloria a Dios! ¿A quién invitaste? A tu mamá de la pampa que Dios la salvó de dos ACB que oramos acá. Está por ahí atrás. ¡Qué bueno! Así le vas a decir a tu mamá. Le vas a dar esto. Vienen tiempos de cosechas abundantes. ¿Entendés la palabra? Tiempos de cosechas abundantes. ¿A quién invitaste? Anita la chaqueña. ¿A dónde? ¿A quién? Anita la chaqueña. Anita la chaqueña. ¡Guau! Yo conocía la bomba tucumana, pero no Anita la chaqueña, que vino presencia. ¡Qué glorioso! Mirá, le vas a dar esta palabra. Le vas a decir, el Señor a partir de ahora te muestra su amor inagotable. ¡A ver! Para vos, Anita. Anita, ¿a quién invitaste? ¿A Sofía? ¿A quién es Sofía? ¿Una vecina tuya? Mirá, la vecina le vas a dar esta palabra, que creo que la va a entender muy bien. Hoy el Señor la fortalece. Vos que conocés su historia, ¿la entendés la palabra? Dásela. Porque esta palabra es una palabra para poseer. Hoy el Señor la fortalece. Amén. Y de ahora para siempre. ¡Gloria a Dios! ¿A quién invitaste? Por primera vez viniste. Le vamos a dar un aplauso. A toda la gente que viene por primera vez, ¿eh? Los recibimos, nos encanta recibirlos. Hoy te llevas una palabra si venís por primera vez. Mirá. El Señor te dice. ¿Vos a quién invitaste? ¿A tu pareja? ¿Está por ahí tu pareja? ¡Gloria a Dios! Esta palabra es para ustedes dos. Y esta es para tu pareja. El Señor les dice. Te doy mi amor inagotable. Lo reciben hoy como una fuente. Fuente de arriba y fuente de abajo. Fuente de riquezas y de amor que no se agota. Para ustedes en el nombre de Jesús. Y para tu marido también. Una bendición. Gloria a Dios. Y tenemos una palabra para nosotros. Una palabra para nosotros. Para presencia de Dios. Y esta palabra dice. Escucha, porque se viene un tiempo glorioso. Estamos viviendo ya. Pero se viene más. Y el Señor dice. Más abundantemente de lo que me pediste. Esta es la palabra. Más abundantemente de lo que me pediste. Más, decir, más abundantemente de lo que te pedís, Señor. Más abundantemente. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y nos vamos. Santo. Agradezco lo poco y voy por lo mucho. Lo veo a Él. Lo escucho a Él. Él tiene que pulirme. Iré al altar. Pero Cristo crecerá en mí. Y toda mi casa será salva. Gloria al Señor. Nos vamos. Bendecidos en victoria. Nos vemos durante toda la semana. Y este fin de semana tenemos cena del Señor también. Gracias. 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 Gracias.